Hola, soy Michael Goode, Director General del Sistema de Salud de la Universidad de Utah y hoy presentamos la actualización del COVID-19 para el 11 de agosto de 2020. A nivel nacional, continuamos viendo las tendencias que seguimos en semanas anteriores después de alcanzar primero un establecimiento de alrededor de 22,000 casos nuevos de coronavirus por día en los Estados Unidos hasta aproximadamente 32,000. Vimos que esto se redujo lentamente en junio, a cerca de 22,000, pero durante junio y julio los casos aumentaron dramáticamente, alcanzando poco menos de 70,000 casos nuevos por día. Afortunadamente, el número de casos nuevos ha retrocedido un poco y actualmente estamos viendo alrededor de 50,000 casos nuevos de coronavirus diagnosticados cada día en los Estados Unidos. Las muertes que esto ha causado, las muertes por coronavirus, alcanzaron un máximo de cerca de 2,200 aquí hacia mediados de abril. Luego disminuyeron dramáticamente, alcanzando un mínimo, un punto mínimo de alrededor de 500 muertes cada día en julio. Eso ha llegado ahora alrededor de 1,100, tal vez bajando a 1,000 en los últimos días y con suerte mostrando algunos signos de nivelación. Como hemos hablado antes, el tiempo cambia entre las variaciones en los nuevos casos y las variaciones en las muertes que provienen del coronavirus, las cuales seguimos observando y monitoreando, pero vemos los casos en disminución a nivel nacional y también cierta estabilidad en el número de muertes reportadas cada día. Esta es una nueva gráfica que encontramos y tomamos prestada de Johns Hopkins. Cada pequeño recuadro muestra lo que está sucediendo a nivel estatal. Y se puede ver que los estados que están en rojo todavía están experimentando aumentos en el número de nuevos casos de coronavirus. Los estados que están en tonos verdes están mostrando casos en declive. Y luego los estados más claros están realmente mostrando un muy buen control del coronavirus. Miremos a Nueva York aquí, que ha tenido un número muy alto de casos y luego una disminución dramática y varias semanas de estabilidad. Por supuesto, acabamos de hablar sobre nuestras tendencias de Utah que han subido y luego han regresado. Y se pueden mirar otros estados. Una vez más, Arizona está teniendo un aumento pronunciado, pero un retroceso. Florida, un aumento pronunciado y un retroceso, ya así sucesivamente. Hablamos de lo que está sucediendo a nivel nacional, pero en realidad es un conjunto de situaciones en estados individuales que pueden ser dramáticamente diferentes entre sí. Como mencioné a nivel estatal, vimos un largo periodo de tendencias de casos estables aquí, alrededor de 150. Luego, a partir de finales de mayo, aumentos sostenidos en los casos que se estabilizan en alrededor de 670 y 680 nuevos casos por día. Y luego, afortunadamente, disminuyendo y continuando la disminución hasta donde ahora estamos viendo un promedio de 7 días de alrededor de 400 casos nuevos de coronavirus en el estado de Utah. Ciertamente, una disminución positiva. Las muertes diarias en Utah durante un largo periodo aquí regresaron a alrededor de 2 en promedio, 2 muertes por día, y luego han aumentado de 4 o 5 y ocasionalmente a un rango de 6. Y con suerte nos quedaremos ahí, en una nivelación o con suerte con descensos para nuestro futuro. También agregamos un reporte de condado por condado para Utah. Una vez más, hablamos de lo que está sucediendo en el estado, pero el estado es realmente una acumulación de diferentes actividades que suceden en diferentes condados. Se puede ver que el condado de Salt Lake realmente ha estado impulsando una gran cantidad de ese crecimiento positivo en nuevos casos, ahora con una buena tendencia a la baja y continuando en las últimas semanas. El condado de Davis, también con una tendencia estable o tal vez una ligera disminución en su tasa de pruebas que han resultado positivas diariamente. El condado de Utah, otra gran área de población con estabilidad, pero alta, están en su nivel más alto que se ha visto desde que comenzó la pandemia. Y podemos ver las otras tendencias condado por condado en esta tabla. Entonces, lo que esto significa, la disminución del número de casos nuevos cada día durante un periodo sostenido, es que nuestro número de infecciones por coronavirus activos en el estado finalmente está disminuyendo y lo ha estado haciendo durante más de una semana. Nuevamente, alcanzamos su punto máximo aquí, ya que nos acercamos a los 13,000. Eso significa que aproximadamente 4 de cada 1,000 habitantes de Utah tenían una infección activa por coronavirus. Y a medida que bajamos y comenzamos a acercarnos a 10,000, eso significa que ahora nos estamos acercando. Creo que el número real en este momento es de 3.3 de cada 1,000 individuos con una infección del coronavirus positiva. Así que esta es una tendencia muy importante y tenemos que seguir haciendo las cosas que hemos estado haciendo, porque obviamente estamos disminuyendo el número de infecciones activas en nuestra comunidad, en nuestro estado, y esta es una tendencia muy positiva. De manera similar, estamos viendo el número de pruebas que resultaron positivas. Esta gráfica es el promedio activo de 7 días de nuevas pruebas que han resultado positivas. Y como se puede ver para este periodo aquí durante los últimos días de junio y principios de julio, estábamos observando un índice de pruebas que resultaron positivas del 10%, y ahora particularmente en las últimas dos semanas hemos visto que están bajando y tenemos tasas de pruebas que están cerca del 9% en los últimos días. Una vez más, una tendencia positiva. Nuestro número reproductivo, una medida que muestra si el virus está acelerando o si está declinando en nuestra comunidad. Nuevamente, el aumento rápido de nuevos casos se asoció con este periodo a fines de mayo y a principios de junio, cuando el número reproductivo estaba en 1.1, 1.1.5, en muchos puntos 1.2, 1.3, e incluso el número reproductivo bajó a menos de 1 inclusivo y llegó a 0.8, 0.9, y esto ha mostrado una disminución de casos. Así que, tendencias muy positivas aquí de nuevo. Una vez más, siempre es necesario vigilar la cola de la curva de números reproductivos. Los intervalos de confianza son amplios y tendremos que ver cómo evoluciona en los próximos días para ver si esta tendencia de un número reproductivo por debajo de 1 continúa. Una vez más, un desarrollo positivo. Las hospitalizaciones se han estabilizado. Aquí se muestran tanto para todo el estado, alcanzando un máximo en este periodo. Recuerde, la línea azul es la suma acumulada de 14 días de ingresos hospitalarios. Hay mucha variación en la gráfica de actividad diaria. Tendemos a mirar la suma acumulada de 14 días como nuestra tendencia. Vimos una cierta disminución aquí, hacia finales de julio y principios de agosto, con un pequeño incremento aquí en los últimos días. Del mismo modo, en el condado de Salt Lake, primero empezó a desacelerarse. La desaceleración realmente no se estabilizó, pero luego volvió y bajó por un periodo. Un pequeño aumento aquí en los últimos días, pero de nuevo tendencias que seguiremos observando. Ciertamente no es el crecimiento o el aumento casi directo que habíamos visto en ambos gráficos anteriormente. Realizamos un seguimiento del número de pacientes del COVID en camillas de la unidad de cuidados intensivos en todo el estado, con muy buena precisión y resolución en este momento. A mediados de julio, llegamos a casi 115 habitantes de Utah en camillas de cuidados intensivos en todo el estado. Como la mayoría de nuestras gráficas, hemos visto una disminución muy alentadora y hoy tenemos alrededor de 80 habitantes en camas de cuidados intensivos y contamos con una buena capacidad si estas tendencias se invierten. Esperamos que no, pero actualmente contamos con las camillas de cuidados intensivos que necesitamos en el estado para poder cuidar a nuestros ciudadanos de Utah. Ahora vemos la hospitalización aquí en el Hospital de la Universidad de Utah y al igual que las gráficas estatales, después de este periodo de varias semanas de aumentos sostenidos, primero se ve una nivelación y luego en los últimos días, la disminución en el índice de admisiones acumuladas de individuos ingresados en nuestro hospital con el COVID-19. Nuestro censo se incrementó a mediados de los 40, como se muestra aquí, pero ha disminuido por debajo de 40 en los últimos días. También hay que tener en cuenta que en el panel inferior derecho, durante la mayor parte de la pandemia, hemos tenido alrededor de dos pacientes en la sala general del hospital por cada paciente que hemos tenido en la unidad de cuidados intensivos. Pasamos por un par de periodos, uno aquí en mayo, y acabamos de completar otro periodo aquí hacia finales de julio, cuando la gravedad de los pacientes ingresados en el hospital aumentó dramáticamente. Más pacientes estaban en cuidados intensivos. Y de hecho, tuvimos un par de periodos aquí, un par de días donde tuvimos más pacientes en cuidados intensivos que en la sala general. Esas tendencias se han revertido nuevamente y ahora volvemos a tener aproximadamente dos pacientes en la sala general por cada paciente que tenemos en cuidados intensivos. Por lo tanto, el hospital de la universidad permanece con un gran número de pacientes con COVID, aunque se niveló y hasta cierto punto disminuyó de nuevo otra tendencia positiva. Y otra tendencia positiva es mirar a nuestros establecimientos para realizar pruebas. Ahora, estos son lugares de pruebas de la Universidad de Utah en la clínica para pacientes sintomáticos. Estos son solo los pacientes que presentan enfermedades similares a la gripa. Y se puede ver tanto el número total de pruebas como el número de pruebas que han resultado positivas. Y se pueden ver dos tendencias que son importantes. Un menor número de pacientes se presentan con síntomas similares a la gripe cuando se van a hacer la prueba. Y estamos viendo una disminución en el número de pacientes que realmente se realizan una prueba de coronavirus positiva, como mostré anteriormente. De nuevo, otro enfoque u otro ángulo que sugiere que nuestras medidas colectivas han desacelerado la propagación de este virus. Esta es una de las razones por las que creemos que hemos tenido éxito tanto en el condado de Salt Lake como en Utah. Esto es el mandato del uso de mascarilla aquí el 27 de junio. Y poco después comenzamos a ver el número de pruebas que resultaron positivas en el condado de Salt Lake que habían estado aumentando a un ritmo bastante dramático. Primero se niveló y ahora de una manera muy alentadora ha estado disminuyendo. El resto de Utah continuó durante varias semanas con un aumento continuo en el número de casos nuevos, pero de manera similar, durante las últimas semanas se ha mostrado una disminución. Por lo tanto, menos casos nuevos tanto en el condado de Salt Lake gracias al mandato del uso de la mascarilla, pero también una disminución en el resto del estado, aunque notamos y agradecemos al Departamento de Salud de Utah y a nuestro gobierno estatal y a otros por una serie de mensajes de servicio público y otras comunicaciones con el estado en términos generales sobre cuán importante es el uso de la mascarilla para controlar la pandemia y disminuir la propagación del virus en nuestro estado. Una vez más, tendencias similares. Aquí es donde comparamos el número promedio de siete días de muertes diarias en la línea roja para el COVID-19, pero también los accidentes de tráfico, accidentes cerebrovasculares, suicidios, neumonía, cáncer, enfermedades del corazón, otras causas de muerte que vemos en nuestra comunidad. Y después de este preocupante aumento en el número de muertes promedio por día, este número ha disminuido drásticamente en las últimas semanas. Y nuevamente, ahora mostramos muertes por accidentes de tráfico que exceden las muertes causadas por el COVID-19 durante la última semana más o menos. Una vez más, patrones similares, una tendencia similar y alentadora. Así que termino como lo he hecho durante las últimas semanas, realmente invitándole a usar una mascarilla siempre que sea posible y especialmente cuando esté muy cerca de otras personas y no pueda mantener un distanciamiento físico. Este virus se transmite de una persona a otra, particularmente a través de secreciones respiratorias. Las mascarillas, tanto para aquellos que no se sienten bien como para aquellos que se sienten bien, desaceleran el virus, reducen el número de casos y hacen que sea menos probable que el virus se transmita de una persona a otra. Continúe lavándose las manos, continúe aislándose cuando no se sienta bien y continuaremos como lo hemos hecho en las últimas semanas como comunidad, uniéndonos para realmente desacelerar la propagación del coronavirus en el estado de Utah. Gracias por acompañarnos en la actualización del coronavirus de hoy, el 11 de agosto de 2020. Por favor, manténgase saludable y a salvo. Gracias. 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 Gracias.